La mafia mexicana, una entidad oscura y evolutiva, ha dejado su marca indeleble en la historia del país. Este relato no busca glorificar ni justificar las acciones criminales. Más bien, pretende explorar los entresijos de un mundo marcado por la desesperación y la codicia, donde la traición acecha en cada esquina y la mala vida mafiosa es la única realidad conocida para muchos de sus involucrados. En las montañas de Tamazula, Durango, donde el aire de la sierra huele a pólvora y la tierra está marcada por cultivos, traiciones y acuerdos a media voz, surgió un hombre destinado a las grandes ligas de la mano, Julio César Beltrán Quintero, conocido en cada rincón del norte como El Julión. No era cualquier hombre, hijo de Manuel Beltrán Arredondo, un minero enriquecido y socio cercano de Ismael. El Mayo Zambada, Julio tenía el camino allanado desde su cuna para el mundo de Lampa. El padre de Julión fue considerado por algunos en la misma liga que el Mayo y el Chapo. El Julión, aunque se rumoraba que pertenecía al linaje de los Beltrán Leiva, lo cierto es que no, pero tenía otra conexión, una amistad profunda con Alfredo Beltrán el Mochomo. No eran solo compadres, entre ellos existía un vínculo de hermandad. Con todo, el Julión no necesitaba más que su nombre para hacerse temer. Tomó el control de las rancherías, no solo mediante la violencia, sino también ayudando a la comunidad, mejoró carreteras y apoyó a los rancheros. Su nombre resonaba tanto en las capillas como en las cantinas. Era el hombre del pueblo, pero su paz, como todo en ese mundo, era efímera. En esos mismos cerros se alzaba otro capo, Ignacio Nacho Coronel. Un hombre con más hombres, más balas y más dinero. Julio sabía que en ese negocio no había espacio para dos reyes en una misma montaña. Mientras ambos se dedicaban al cultivo de veneno y tráfico de polvo, las tensiones crecían. Junto a Julio Beltrán andaban Adolfo y Sonia, hermanos de Julio. Entre otros parientes que estaban y trabajaban con ellos, estaban los hermanos Berino y Felillo Beltrán Félix. Juntos trabajaban en la zona. Entre los nombres y hombres que le vendían sus cosechas a el Julión, estaban Jerónimo Beltrán y sus hijos Manuel y Pedrito Beltrán Félix. Jerónimo Beltrán era uno de los que vendían mucha cosecha a el Julión, y su éxito no pasó desapercibido. Sus ganancias superaban por mucho a las de Berino y Felillo, primos del mismo Julio. La envidia es el veneno más letal en la mafia, y pronto la relación que antes era de negocios se convirtió en una olla a presión. En 2000, el hijo de Jerónimo, Manuel Beltrán, fue eliminado en Culiacán. Nadie dijo nada, pero las miradas apuntaban a Berino y Felillo Beltrán. En 2001 o 2002, Jerónimo se enteró de que Berino había sido el que mandó eliminar a su hijo Manuel. Jerónimo intentó apaciguar las aguas, propuso la paz, aunque era él quien tenía la herida más profunda. Un par de meses después, el mismo Jerónimo y su yerno fueron eliminados en una camioneta, mientras su hijo Pedrito apenas escapaba con vida. Pedrito huyó lejos, dejando atrás las balas y las traiciones, buscando una vida que no tuviera el eco de las metrallas. La envidia, una vez más, había ganado la partida, y el Julión continuaba su ascenso, ajeno o tal vez cómplice de las acciones de sus primos. Su poder crecía tanto que financió campañas del PRI, influyendo en las elecciones del mismo Sinaloa. Pero en ese mundo, la ascensión rápida solo despierta más enemigos. Uno de los más oscuros capítulos de su vida fue el levantón de su madre, Rosa Emma Quintero Félix. Una acción perpetrada nada menos que por su propio primo, Pablo Tostado Félix. Los rumores decían que fue por celos, otros que por odio, pero la realidad es que exigían 10 millones de dólares, juguetes y mercancía para liberarla. Como siempre ocurre en ese mundo, la envidia y las traiciones le rodeaban. Sus propios parientes movían hilos en su contra. La sangre llama, pero también traiciona. El Julión, decidido y arrebatado, decidió que pagar no era una opción. No iba a caer en el chantaje. Nadie en la familia estaba a salvo. Con el respaldo de los más grandes, desde el Chapo hasta los Beltrán Leiva y los Mayos, movilizó a cientos de hombres para encontrar a su madre. La búsqueda fue feroz. Cerca de mil hombres peinaron el Triángulo Dorado en busca de su reina, como cariñosamente Julio llamaba a su madre. Cientos de vistas inocentes fueron aplastadas por los del Julión en su lucha por recuperar a Rosa Emma. Pero durante meses no hubo resultado. La estrategia final vino de la mente maestra de El Chapo Guzmán. Desde su encierro en Puente Grande, ordenó levantar a la familia de Pablo Tostado Félix, forzando un intercambio. Nueve meses después, Rosa Emma fue liberada y con ello, el Julión quedó en deuda eterna con El Chapo. La traición con Tostado Félix quedó saldada, pero las heridas abiertas. El agradecimiento del Julión hacia El Chapo fue inmenso. Desde entonces, cuando Guzmán salió de prisión, le brindó todo su apoyo. Dinero, seguridad, mercancía. Sin embargo, la vida en la mafia es corta y llena de traiciones. En 2004, Adolfo, el hermano del Julión, fue eliminado por la espalda en un restaurante en Guadalajara. Poco después, Rigoberto Tostado, el padre de Pablo Félix, cayó también bajo las balas del Julión. El ciclo de vengas no se detenía. La vendetta era la única ley que regía en ese universo. Las aguas se agitaron aún más cuando Arturo Beltrán Leiva pidió permiso para eliminar a Julión, pues veía en Beltrán Quintero una seria amenaza, pues estaba metiendo en terrenos de los Leiva sin permiso. Sin embargo, el Barbas no le autorizaron eliminar a Julión. A el Julión lo tachaban de rebelde, de no seguir las reglas impuestas por los viejos capos, y que vendía y compraba mercancía sin permiso. Se hablaba de su desobediencia y su falta de respeto a los que controlaban el juego. Entre risas y tequila, lo oyeron burlarse de El Chapo y El Mayo, llamándolos viejos y tachándolos de acabados. El Julión expresaba su deseo de una nueva generación y creía que él era uno de los nuevos líderes de esa generación. Pero en ese mundo, las palabras maldichas valen más que el oro, y sellan destinos. El 13 de julio de 2005, Julio César Beltrán Quintero fue citado a una reunión con gente de Los Chapos. Salió del encuentro, no fue lejos, estaba cerca de la casa de sus padres. Salió confiado, como siempre, pero ese día no regresaría. 300 balas fueron accionadas. El Chapo había puesto la trampa, le había puesto el 4, y El Mayo Zambada y su hijo Vicentillo pusieron las balas. Los jefes de Lampa lloraron el deceso de El Julión en público, pero en privado celebraron haber eliminado a uno de los mayores peligros para su reinado. Otras voces aseguraban que Nacho Coronel fue el verdadero artífice, movido por la envidia. Con la caída de El Julión, las aves de la mafia se lanzaron sobre su legado. Los Beltrán Leiva, El Chapo y El Mayo se repartieron sus clientes, mercancía, su dinero y sus conexiones colombianas. Así, el imperio que Julio Beltrán Quintero había forjado con plomo, desapareció. El final de El Julión fue solo el principio de la caída de su dinastía. Su familia se dispersó, buscando refugio donde el yugo de la mafia no los alcanzara. Sonia Beltrán, su hermana, escapó hacia la sierra, pero no por mucho tiempo. Berino fue eliminado en Sonora, mientras Felillo desapareció sin dejar rastro en Culiacán. La huesuda fue implacable con los Beltrán Quintero. Pasaron los años y el papá de Julio, quien era socio del Chapo y Mayo, fue eliminado por El Chapo y con el aval de Zambada en Culiacán en una plaza comercial en noviembre del 2007. A medida que pasaban los años, los enemigos de Julio siguieron a los suyos. Emanuel Félix Beltrán, un joven estudiante de derecho, cayó bajo las balas en 2008. Claudia Judit Beltrán Quintero, la hermana del Julión, fue sacada de la jugada en Culiacán poco después. Los herederos de Julio cayeron uno tras otro. En abril de 2009, Pablo Tostado Félix fue trasladado a la cárcel de Durango. No pasó mucho tiempo en las instancias del Centro de Readaptación de Durango. Fue a principios del mes de mayo que la huesuda, que tenía cuentas que saldar con él, lo visitó. Fue el 5 de mayo que lo encontraron eliminado en su celda. Así se extinguió la llama de los Beltrán Quintero, consumidos por las mismas reglas que alguna vez jugaron. Pero en ese mundo de traiciones y poder, nadie puede escapar. El Julión, Nacho Coronel, los Beltrán Leiva, el Chapo y el Mayo, no son más que historia, pero dejaron su legado. Zambada, que había participado en numerosas traiciones junto al Chapo y que además libraron muchas traiciones, fue traicionado por los hijos de su socio, el Chapo Guzmán. Así es el mundo de la mafia, no se sabe de dónde te va a llegar la huesuda o la traición, pero tarde o temprano, va a llegar. El legado del Julión quedó marcado en la historia. Un rey que gobernó por un breve momento, pero cuyo reino, como todo en la mafia, se desmoronó bajo el peso de las balas y la traición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!